Estamos en la cumbre del Besiberry Sud. Tenemos el Besiberry Norte. Todo el Montarto de Aran. Parque Nacional de Iguastortas. Aquí tenemos el Stein Negra. La Punta Alta, enfrente, otro 3000, 3014. Compañero José Luis abrigándose. Tiene frío. Tenemos, con malo forma, otro 3000, 30 y pico. Ahora iremos para allá. ¿Cómo se llamaban los steins estos de abajo, José Luis? Exeminé ya o algo así eran. Son muy bonitos. Por ahí es por donde se baja al pueblo de Boi. A Caldas de Boi. En la ruta de Caldas de Boi es por ahí. Y bueno... Por aquí abajo el Valle del Besiberry, que es por donde hemos subido. Es un tute, es una subida muy muy fuerte. Y ahí al fondo del todo, no sé si se verá bien, está el Aneto, con el glacial. No se ve bien. Frente el tute, Mulleres, Alenques, los Russell. Los que hay a la izquierda, los Vallivierna. Muy bien. Se ve hasta casi... Se ve hasta el perdiguero desde aquí. El boom, el perdiguero. Ostia... Muy guapo. Aquí toda la gente que ha subido a la cima. Una circular. Estamos en el pico de Comaloformo. Tres mil treinta y tantos eran de altura. El valle de Boi aquí abajo, todo lo que es el valle de Boi. Enfrente de la punta alta, que tiene tres mil catorce. Toda la parte de los picos de Andorra. Ahí tenemos la pica de Stats al fondo. José Luis en la cumbre. Menos concurrida por eso que el Besiberry Sud. Es bastante más complicada. Hay algún paso de segundo y más. Segundo, tercer... Segundo superior puede ser. Está aquí el abismo... El vacío. Ahí tenemos enfrente el Besiberry Norte. Y de ahí venimos el Besiberry Sud. Que es aquel... De allí. Ahí tenemos que ir al collado ese de ahí abajo. Y bajar por el valle de Besiberry. Son unas cuatro horitas y media. Pues bajando unas tres horas y media o cuatro horas. Tenemos los steins de... Son chemen, eh. O no sé cómo se llaman los steins estos. Es igual. Y ahí a fondo... Lo que pasa es que no se ve bien. El aneto y compañía. Hemos venido por toda esta lista de aquí. Bien. Bien.